¿Qué te ayuda, Anto, para motivar a gente para ir poco a poco con el carcó? Sí, ahora aquí, para evitar todo el carcó, se puede tener un buen salario. El salario es bueno. Si tienes un buen salario, vas a comprar. Si no tienes un buen salario, vas a comprar. Entonces, el carcó y todo el carcó, si tienes un buen salario, vas a comprar en el barco. Si tienes un problema. Si no tienes un buen salario, vas a comprar. Esto acaba. Si me comí una, dos días, dos días de comida, vas a comprar en el barco. Por ejemplo, la gallina, el barchop. ¿Cómo es? Es una vida, es una vida, es una vida. No hay una vida normal.